Nuestro siguiente premiado es un investigador pionero en el campo de la biología digital o machine biology, una tecnología que investiga la biología molecular a través de la inteligencia artificial para nuevos descubrimientos. Gracias a estos avances y el poder computacional, la disponibilidad de datos y el mayor entendimiento del mundo biológico, es posible desarrollar medicamentos usando tecnologías con inteligencia artificial y herramientas computacionales. El Premio Nacional de Tecnología 2023 en la categoría Biotecnología es para César de la Fuente. Vamos a ver su vídeo de presentación. Me llamo César de la Fuente, soy gallego, tengo 35 años y me dedico a desarrollar nuevos antibióticos mediante ordenadores. La biología computacional es esencialmente mezclar conceptos de ingeniería informática para poder manipular de manera predecible el mundo biológico. En nuestro caso nos centramos en manipular pequeñas proteínas, que son las máquinas moleculares que permiten que yo esté hablando ahora mismo, que permiten que mueva mis manos y permiten que nuestro cuerpo funcione cada día. Yo creo que la ciencia se va a beneficiar tremendamente de esto. Yo animaría a todo el mundo que se lance al vacío de la ciencia para adentrarnos en un mundo que nadie conoce. Y al final eso es lo que es tan emocionante realmente. Estamos intentando traspasar las fronteras del conocimiento. Para eso hace falta ser aventurero también. Entonces los que tienen este espíritu aventurero son perfectos para la ciencia. A pesar de, como decía en el vídeo, ser gallego, él desarrolla su actividad en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Pensilvania, y ese es el motivo por el que no ha podido acompañarnos esta noche. Sin embargo, César ha querido enviarnos unas palabras de agradecimiento que, si me permiten, voy a leer yo misma. Él nos dice, es para mí un auténtico honor recibir este premio nacional en biotecnología. Creo firmemente que la inteligencia artificial va a hacer posible nuevos descubrimientos científicos y nuevas biotecnologías con el objetivo de mejorar nuestro mundo. Muchas gracias de parte de mi laboratorio por este reconocimiento. Nosotros agradecemos también desde aquí las palabras de César, que seguro que nos está viendo desde el streaming. Así que, César, enhorabuena por el galardón y muchas gracias.